¡Buenas! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Soy el profesor Walter Santos, entrenador del taller de miniatletismo. Soy de la corporación de deporte y hago parte, no vivo en Puente Alto, pero la corporación es de Puente. Y mi taller, el taller de miniatletismo, está ahí en el meso Vicuña, en el estadio municipal. Por ahora, estamos haciendo nuestros talleres de forma virtual, por videos, ojalá en fase 3, ya estamos pensando en regresar, pero estamos pensando todavía. Por ahora, en cuarentena, guardaditos en la casa, cuidándonos a nosotros, a nuestros familiares y parientes queridos y amigos. Hoy día, vamos a hacer un trabajo de fuerza general, 5 ejercicios de trabajo, cada ejercicio repetiremos 3 veces por 40 segundos. Va a doler, esto va a doler. Antes de empezar los ejercicios, quiero recordarles la importancia de la actividad física constante. Ejercicio físico, caminar, aprovechar esa franja de mi hija vivir sano por la mañana, salir a entrenar un poquito. Ojalá los papás puedan acompañarlos a una caminata, en la plaza, no sé. En algún lugar, yo no sé cómo ayudarlos en Puente, que yo vivo aquí en San Miguel, y aquí yo salgo a trotar en las calles, aquí cerca de mi casa, de donde vivo. Y entonces me facilita, ahí en Puente, ojalá cada uno pueda adaptar a su realidad. Otro punto importante es la higiene personal, porque es una cuestión que tengo que hablar siempre, que es la actividad física y la higiene personal. Porque la higiene personal tiene un rol importante en la vida siempre, y hoy día, aún más, por mantenernos limpios, mantenernos, entre comillas, más, evitar contagiarnos, por así decir, no solamente por virus y bacterias que ya sabemos cuáles son, los malos, ¿cierto? Pero para evitar cualquier otro tipo de desconforto al cuerpo. Así que manténganse limpios, buénganse bien, se piensen los dientes, no hay maldecir, no está por demás decirlo, que estoy seguro y conozco personas que aún adultas no se cuidan bien con ese punto. Así que ustedes, atletas, mini atletas, tienen el deber de mantenerse sanos. Ustedes tienen que cuidar de lo que puedan, y el cuerpo de ustedes es el bien mayor que uno puede tener. Entonces hay que cuidarlo todo, de la uña a los dientes, todo, el cuerpo completo, ¿ya? La alimentación es importante, la hidratación es fundamental, o sea, el higiene, mantenerse limpio es fundamental, ¿ya? Si voy a la calle, mantengo la distancia, el distanciamiento social, mascarilla, alcohol y gel, ¿ya? Si voy a la calle, si no voy, mantengo la casa, mi casa ordenada, es fundamental, es bonito, interesante, ¿ya? Ahora, vamos a empezar, y luego demostraré cada ejercicio que tenemos que realizar hoy día. Vamos a iniciar con un trabajo de calentamiento de forma general, articular. Empezamos con el tobillo arriba y abajo, pie, ahora al lado al otro, y círculo, 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 y círculo al otro lado. Cambio, ahora con la pierna, flexión, extensión, y flexión, extensión con la siguiente. Muy bien, ahora bicicleta con una, bicicleta. ¿Por qué llevo bicicleta? Porque se asemeja, llevo de bicicleta porque se asemeja el movimiento de la bici, ¿ya? Subo con la pierna flexionada, extiendo bajo la pierna, flexiono subiendo, extiendo bajando, y paso la pierna abajo. Sería eso, ¿ya? Hacia afuera, con una, y con la misma, hacia adentro. Hacia afuera, con una, y con la misma, hacia adentro. Muy bien, cintura. Eso. Vamos de abajo hacia arriba para no olvidar. Profe, puedo empezar por la cintura, después bajo el pie, después subo. No hay problema, es que no podemos olvidar ningún ejercicio. Por eso, siempre realizo de un orden, o de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba. ¿Ya? Cambio. Vamos cruzando. Brazo arriba, otro brazo abajo. Ok. Buenísimo. Relajo. Brazo. Eso. Ahora amplio. Brazo cortito. Cambio. Cortito. Cortito. Y voy ampliando. Buenísimo. Relajo. Buenísimo. Buenísimo. Ok. Daremos entonces a las explicaciones de cada ejercicio. Abducción. Empezaremos con abducción. Hay dos nombres interesantes. Abducción y abducción. Abducción viene de abrir. Abducción. Y abducción. Cierra. Abducción. Abducción. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Estar acostados de forma lateral. ¿Ya? Apoyo el codo. ¿Y qué voy a hacer aquí? Con la pierna extendida voy a abrir y cerrar la pierna. Una abducción. Abdi. Con abrir. Perdón. Abducción. Y la cierro. Pero no es que voy a dejar que la pierna caiga. No. Tengo que controlar la bajada. Subo. Bajo. Y voy a decir cambio. Cambiaremos de lado. ¿Ya? Piernas extendidas otra vez. Apoyando el codo justo por debajo del hombro. Mano a la cintura. O mano al piso. Y voy a subir la pierna. No la quiero flexionada. Extendida. Subo. Y bajo. Perfecto. Eso para trabajar un músculo lateral. El glúteo medio. Abdominales tocando talón. Uff. Ese aquí duele un poquito. Es un abdominal de movimiento sencillo. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Voy a subir hasta donde puedo. Y voy a estar tocando mis talones. Voy a estar haciendo una cierta inclinación lateral. Pero de forma acostada. Toco el otro lado. ¿Ya? Para que vean. Toco un lado. Toco el otro. Pero. La idea. Es que la espalda. En ese formato. La escápula. No toque el piso. Va a estar abajo. Y tampoco quiero que esté muy arriba. Es abajo. Aquí. Toco. 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 ¿Vale? Tercer ejercicio. Ya conocemos. Sería. Será. Tengo que tener cuidado con mis cuadros. Isometría. Sentados. Y en el aire. Apoyando la espalda. Aquí. En la pared. Ya. Sería ese ejercicio. Cuarto ejercicio. Plancha. Desplazamiento lateral. Más elevación del hombro. Uf. Tengo aquí. Un objeto que utilicé en la otra clase. Ya. Y balón. Ustedes puede tener otro objeto. Una chancleta. Cualquier cosa. Ya. De un lado. ¿Qué vamos a hacer? Abajo. Cruzo. Por encima. Brazo al frente. Otro brazo al frente. Abajo. Por encima. Por encima. Al frente. Al frente. Abajo. Y así. Sucesivamente. ¿Ok? Y último ejercicio. Gastrocnemios. Ustedes ya saben como quieran un gastrocnemio. ¿Cierto? Las panturrillas. Unilateral. Apoyen la pared. Apoyen una silla. Donde quieran. Con una pierna. Una pierna arriba. Como quieran. Vamos a hacer con una pierna. Y al cambio. Con la otra pierna. Y listo. Fantástico. Cinco ejercicios. Va a doler. Toma un poco de agua. Comenzamos a empezar. Vamos. Empezaremos con. Abducción. Con abrir. Abrir. ¿Listos? Empezamos. Con una. Eso. Mantengo la pierna extendida. No la flexiono. Muy bien. Mantengo. Mantengo. Y rapidito. ¿Ve? No llego ni tocar abajo. Toques. Ya la subo. Cambio de lado. Con la otra pierna ahora. Pies en punta. Muy bien. Vamos. Mantengo. Siete segundos. Vamos. Falta poco. Muy bien. Tiempo. Ahora los abdominales. Ja, ja. Ese duele caleta. ¿Listos? Fue. Subo un poquito. Toco un pie. Aproximo el talón. Uno. Toca el otro. Brazo extendido. ¿Ve? No flexiona el brazo. Eso. Vamos. Mantengo. No toco la espada al piso. Arriba. Vamos. Tres, dos, uno. Perfecto. Doñó. Sentadilla. Isométrica. Apoyando. Espalda. En la pared. Hay que hacer fuerza. En el muslo. Mantengo la espalda. Pegado a la pared. Sentadito. Ya. No hay nada abajo. Y lo que demanda un trabajo brutal. De los cuadriceps. Ese músculo. Esa musculatura. Perdón. Ese grupo de músculos que están aquí en la parte anterior. Del muslo. Aunque faltan 12 segundos nomás. Falta poco. Mira. Toca para que vean ustedes. Cada uno toca. No sé. Para que vean que la pierna está bien contraída. Tres, dos, uno. Tiempo. Utilizaremos ahora el juguete. El objeto. Empezaremos de un lado. Plancha hacia abajo. Fue. Abajo. Paso por encima. Por encima. Frente. Frente. Abajo. Por encima. Por encima. Frente. Frente. Abajo. De equivoqué. Mire el video. Por encima. Por encima. Al frente. Al frente. Abajo. Por encima. Por encima. Al frente. Al frente. Abajo. Por encima. Por encima. Al frente. Al frente. Abajo. Encima. Encima. Eso. Tiempo. Y ahora. Gastrocnemio de forma unilateral. Con una sola pierna. Apoya una silla. Si tiene equilibrio. Puedes hacerlo. Con la mano de la cintura. Ya. O apoya la pared. No hay problema. Ya. Piena extendida. Importante. Piena extendida. Tres. Dos. Uno. Cueblo de pierna. Vamos. Estamos terminando. La primera tanda. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Tomen agua. Tomen agua. Relaja un poquito. Suelta los brazos. Suelta la pierna. Vamos. Falta poco. Empezaré. Mi magister. Seguiré estudiando. Me gusta. Me gusta estudiar. Es importante. Obviamente. Estudiar lo que a uno le gusta. Es importante. En la. En la básica. En la media. Hay que estudiar. Y mucho. Cierto. Y hay que estudiar. Hay que. Gustarlo o no. Hay que estudiar. Es el básico. Cierto. Pero después. Cuando uno elige la universidad. Ahí tiene que tener. Algo de. De gusto. De tener una. No una vocación. Pero tener un cierto placer. En estudiar tal cosa. Y no confundirlo. No confundirlo. Gustar. Con ganar dinero. Muchas veces. Lo que te gusta. No da dinero. Y lo que te da dinero. No te gusta. Entonces. Es necesario. Dividir. Separar las cosas. Lo que es. Hobby. Lo que te gusta. Hacer horas libres. Y lo que. Te gusta trabajar. Entonces. Hay personas que no les gusta. Por ejemplo. No sé. Le gusta matemática. Pero no le gustaría. Trabajar con contabilidad. Pero quizás le da plata. No sé. Estoy. Pensando aquí. Entonces. Quizás no le da mucho dinero. Y le gusta matemática. Entonces estudiar la matemática. Por placer. Pero uno. Va bien en matemática. Y quiere ganar plata. Y trabaja con algo que le da plata. Pero no deja de hacer lo que le gusta. En las horas libres. ¿Entiendes? Yo tengo ventaja. Yo trabajo con lo que me gusta. Así que. Así que me gusta mucho. Vamos. A la segunda. Tanda. ¿Listos? Fue. Bien extendida. Bien extendida. Rapidito. Vamos. Cuerpo lateral. Lateral. Mano al piso. O mano a la cintura. Yo me quedo más cómodo con la mano al piso. La perna sube y baja. Rapidita. Sin tocar el piso casi. O llego cerquita. Y regreso. Tres. Dos. Uno. Cambio. Vamos. Eso. Vamos. Mantengo. Tres. Dos. Uno. Abdominales. Fue. Empezamos arriba. Tocando. Tocando. Voy tocando. Tobillo. Tocando mi tobillo. Brazos extendidos. Vamos. Hay que girar. Toma la ropa. Vamos. 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 Mantengo. Cinco segundos. Falta poco. Vamos. Eso. Voy yo. Sentadilla en la pared. Mejor sentadilla y somete con apoyo en la pared. No existe sentadilla y en la pared. Empezamos. Fuerza. Lo que se dice. Cuadriceps. Ay, chicos. Aquí estamos sentados. En la nada. Mantengo. Fuerza. Veinte segundos. Vamos. Tocando. Mira. Como está. Muy contraído. Para mantenernos en esta posición. El cuadriceps es lo que trabaja. Un poco del glúteo también. Se lo toca el glúteo. También. Cinco segundos y terminamos este ejercicio. Tres. Dos. Uno. Cambio. Muy bien. Ahora con el balón o el juguete. Hacia un lado. Abajo. Vamos. Abajo. Encima. Encima. Frente. Frente. Abajo. Encima. Encima. Al frente. Al frente. Abajo. Mire que la cintura está arriba. Encima. Encima. Al frente. Al frente. Abajo. Vamos. Encima. Encima. Frente. Frente. Eso. Encima. Encima. Frente. Frente. Abajo. Encima. Encima. Frente. Frente. Tiempo. Gastropnebios. Fue. Con una sola pierna. Vamos. Mantengo. Cinco segundos para cambiar. Tres. Dos. Uno. Con la otra. Vamos. Con una sola pierna. Vamos. Fuerza. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Uno. Descanso. 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 Una serie más. Y terminaremos. Aprovecho. Tomen agua. Descansa un poquito. Con el sombrero del equipo que trabajo allá en Brasil. El jockey. Y el manto sagrado de la corporación. Y ustedes tienen el manto sagrado del capa. Club Atlético Puente Alto. Los mejores. Los de best. Me gusta la canción. Me gusta la canción. Vamos. Al piso. listos fuera bien extendida, vamos lateral, subo y bajo mantengo el ejercicio sigo, sigo 5 segundos para cambiar de lado 3, 2, 1 vamos sigo, sigo tiempo 4, 2, 1 listos fuera vamos tocando la inclinación es lateral mantengo la misma altura y voy tocando 5 segundos vamos a la pared relajo aquí mantengo relajado la parte superior brazo concentro en las piernas fuerza ahí contraigas eso me duele mucho demasiado vamos faltan 10 segundos vamos falta poco ahora falta 5 5, 4, 3, 2, 1 finito aquí ahora plancha con el apoyo fue abajo empezamos abajo arriba por encima por encima frente frente abajo por encima encima arriba al frente encima encima frente frente encima encima frente abajo encima encima al frente al frente abajo encima 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 tiempo gastroquinerios con una pierna vamos vamos arriba 3, 2, 1 cambie de pierna vamos por 10 segundos para terminar 3, 2, 1 tiempo terminamos 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 buenísimo relájense relajo las piernas relajo 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 con 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 el entrenamiento físico y las pesas tienen un factor interesante para la motivación para disminuir siglos de depresión es un trabajo en conjunto me estoy diciendo que eso cura eso contribuye a que uno tenga la cabeza más relajada liberamos hormonios que nos relajan nos dejan contentos importante amo eso amo esa situación me gusta enseñar este tipo de cosas yo tuve venga para medicina estudiar medicina dos veces no quise porque no quiero ser médico quiero ser profe de educación física y hoy día soy así que vamos vamos talón al piso las dos manos buscan el pie pierna extendida la otra semi flexionada busco abajo cambio de pierna misma posición pero pierna contraria muy muy bien junto los pies busco abajo arriba flexión atrás agarra una pierna un pie perdón y estiro el cuádcer es que trabajamos mucho hoy día cambio con la otra ok relajo separo un poquito no mucho flexiono una ya no tengo una extendida flexiono y busco la pierna extendida cambio flexiono una y busco la otra ok bueno gracias lo teníamos por hoy día espero que se encuentre bien sigue entrenando un abrazo grande cuídense y cuiden del papá de ustedes también un abrazo hasta luego